Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Desde finales del siglo XX, Estados Unidos se ha vuelto más nostálgico y estancado. Estados Unidos alguna vez fue la tierra del mañana. Dejando atrás las antiguas monarquías y tradiciones de Europa, miró hacia nuevos horizontes. Florecieron nuevas religiones, nuevos inventos y nuevas empresas. El siglo XX también trajo cambios radicales, piensa en los viajes espaciales, el rock and roll y el movimiento por los derechos civiles. Pero en algún momento a finales del siglo pasado, este impulso hacia la modernidad comenzó a ralentizarse. El mensaje clave aquí es, desde finales del siglo XX, Estados Unidos se ha vuelto más nostálgico y estancado. El autor Kurt Anderson se dio cuenta de esto por primera vez en 2007, cuando encontró una fotografía de un periódico de 20 años antes. La foto mostraba a algunas personas de aspecto elegante de pie en una calle de una ciudad de... Al estudiar su ropa y sus peinados, se dio cuenta de lo parecidos que se veían a las personas en 2007. Esto lo llevó a una especie de epifanía. Al analizar los coches, la moda, la música y el diseño en 2007, se dio cuenta de lo pequeñas cosas que habían cambiado fundamentalmente desde 1987. Aparte de los teléfonos móviles o los ordenadores, había muy pocas cosas en 2007 que parecieran o sonaran nuevas. Por el contrario, el siglo XX marcó el comienzo de una era cultural radicalmente nueva tras otra. Basta con pensar en la dramática transición de 1955 a 1965, la música y la moda impulsadas por la libertad de la década de 1960 estaban muy alejadas de las normas conservadoras de la década de 1950. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, sencillamente, Estados Unidos ha abandonado lo nuevo y ha abrazado la nostalgia. Este giro hacia la nostalgia comenzó ya en la década de 1970. Justo después de los cambios radicales de la década de 1960, una gran parte del público estadounidense comenzó a añorar silenciosamente el pasado o, más exactamente, un pasado imaginario, en el que todo parecía más familiar. Y estable. Esto se pudo ver en la enorme popularidad de las películas y programas de televisión de la época, como Gris, American Graffiti y Happy Days, todos ambientados en versiones idealizadas de la década de 1950 y principios de los 60. Este deseo de nostalgia en los Estados Unidos no ha disminuido a medida que nos adentramos en el siglo XXI. Aparte de los avances tecnológicos, el cambio cultural parece estar estancado. La moda, la música y el diseño siguen repitiendo estilos de diferentes períodos del siglo XX. Lo retro mola. ¿Por qué importa esto? Bueno, refleja un punto muerto más amplio que va mucho más allá de la moda o la música. Nos dice que Estados Unidos está atrapado en un túnel del tiempo, tanto política como económicamente. Y con los problemas a los que se enfrenta el país, como la desigualdad y el cambio climático, simplemente no puede darse el lujo de mirar hacia atrás. La nostalgia abrió la puerta a la derecha económica. Después de que el presidente Franklin D. Roosevelt introdujera el New Deal en 1932, Estados Unidos se convirtió en un país moderno de centro-izquierda que cuidaba de sus ciudadanos. El New Deal ayudó a proporcionar un empleo seguro que generó buenas pensiones, así como un alivio para los pobres y los desempleados. Cuando la presidencia de Lyndon B. Johnson marcó el comienzo de una ola de reformas liberales en la década de 1960, parecía que las ideas de la derecha económica estaban en permanente retroceso. Cualquiera que propusiera reducir los impuestos a las grandes corporaciones o recortar la asistencia social era considerado un personaje extraño y marginal. Sin embargo, justo cuando se apoderaba de la nostalgia por el pasado, la derecha vio una oportunidad. El mensaje clave aquí es, la nostalgia abrió la puerta a la derecha económica. Tras enfrentarse a una derrota tras otra en un frente ideológico, la derecha comenzó a planear su regreso. A medida que la política radical de la década de 1960 se hizo más popular, las élites ricas y derechistas se aterrorizaron de perder sus privilegios para siempre. Sin embargo, cuando estallaron las manifestaciones masivas contra la guerra de Vietnam y a favor de los derechos civiles, vieron la oportunidad de apelar a los estadounidenses que temían toda esta agitación. Comenzó con la campaña presidencial de Barry Goldwater, un republicano de derecha, que perdió por aplastante victoria ante el demócrata Lyndon B. Johnson en 1964. A pesar de perder, introdujo una estrategia de campaña que tendría éxito en el futuro. En su anuncio de campaña de media hora, contrastó las imágenes de la vida estadounidense en un pueblo pequeño con las de adolescentes bailando rock and roll, gente negra cantando en las calles, y coches veloces que pasaban a toda velocidad. Trató de apelar al deseo de la gente de tener un pasado idealizado, que estaba amenazado por la modernidad. Luego, a Medida que se acercaba la década de 1980, el candidato presidencial republicano Ronald Reagan aprovechó perfectamente este deseo de nostalgia durante su campaña. En lugar de poner sus políticas económicas derechistas en primer plano, Reagan se centró en una visión de los Estados Unidos del pasado. Como ex estrella de Hollywood de la década de 1940, el propio Reagan encarnó esta visión de un pasado idealizado y desaparecido. Era una estrategia brillante. La mayoría de los estadounidenses seguían apoyando las políticas del New Deal. Desde luego, no estaban a favor de recortar los impuestos a los más ricos ni de eliminar las protecciones ambientales y laborales, que formaban parte del programa de Reagan. Así que, en vez de eso, se centró en lo que sí les gustaba. Y lo que les gustaba era una nostalgia cálida y difusa, Estados Unidos rodeado de cercas blancas, con sus grandes jardines, frontones y repartidores de periódicos. Reagan ganó las elecciones de 1980. Y con su victoria. Llegaron las políticas económicas que las élites ricas y derechistas habían esperado durante mucho tiempo. Dos hombres, Milton Friedman y Lewis Powell, jugaron un papel decisivo en el resurgimiento de la derecha económica en la década de 1970. Mientras la derecha política planeaba su regreso, había algunas figuras especialmente influyentes. Eran personas que habían visto, con horror, cómo se desarrollaba la década de 1960, y el sentimiento se volvía en contra de las grandes empresas y los ricos. Y a pesar de que sus ideas económicas fueron impopulares durante décadas, se mantuvieron firmes. Esperaron el momento adecuado para atacar. Dos de estas personas serían particularmente importantes para la contrarrevolución económica. El mensaje clave aquí es, dos hombres, Milton Friedman y Lewis Powell, desempeñaron un papel decisivo en el resurgimiento de la derecha económica en la década de 1970. Primero, estaba Milton Friedman, profesor de Economía de la Universidad de Chicago. En otoño de 1970, cuando parecía que los progresistas habían ganado todos los argumentos económicos, Friedman Publicó un ensayo que daría forma al futuro. Publicado en la revista New York Times Magazine con el título Una doctrina de Friedman, La responsabilidad social de las empresas es aumentar sus ganancias, el ensayo argumentaba que las empresas no deberían tener más responsabilidades que acumular ganancias. El ensayo de Friedman defendía la frialdad, y ridiculizaba a los ejecutivos que perseguían responsabilidades sociales, que él pensaba que eran un disfraz del anticapitalismo. La pieza presentó una impactante visión alternativa a gran parte del pensamiento progresista de la época. ¿Y adivina qué? Muchos directores ejecutivos y empresarios adinerados estuvieron de acuerdo con Friedman. Estaban hartos de que los liberales que dominaban la conversación pública los despreciaran. El artículo de Friedman fue un gran dedo medio para todos ellos. Muchos de estos empresarios asimilaron cada una de sus palabras, el texto dio forma a las salas de juntas corporativas durante las siguientes cinco décadas. De manera vital, el pensamiento de Friedman influyó en las políticas del futuro presidente republicano Ronald Reagan. La segunda figura importante fue Lewis Powell, un importante abogado de Virginia. Preocupado por el ambiente anticapitalista de la década de 1960, presentó un plan de acción a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en 1971 para combatir lo que él consideraba elementos subversivos de izquierda. En este documento, propuso una campaña para infiltrarse e influir en el mundo académico, los medios de comunicación, la política y el sistema legal. Para ello, Powell afirmó que la derecha económica necesitaría presupuestos de un tamaño, nunca antes visto en las campañas políticas. Las empresas que quisieran protegerse de las políticas liberales deberían donar para financiar grupos de reflexión, académicos y periodistas comprensivos, todos ellos promotores de la ideología económica de derecha. Esto marcó otro acontecimiento importante para la derecha. Política, el comienzo de las campañas de cabildeo bien financiadas que dominarían la política estadounidense hasta bien entrado el siglo XXI. Friedman y Powell, en sus diferentes formas, fueron clave en la marcha de la nueva derecha. La derecha adoptó algunas estrategias de sus oponentes políticos para ganar el poder. Cuando piensas en los elementos radicales de la década de 1960, probablemente tengas en mente algunas imágenes. Quizá veas a hippies en Woodstock drogándose LSD. Quizás te imaginas a los estudiantes que se manifiestan contra el gobierno o a las pancartas y consignas de las campañas antinucleares. Curiosamente, quienes se oponían a todo este radicalismo, el tipo de conservadores que conocimos en los parpadeos anteriores, acabaron robándose algunas de sus ideas y estilos de campaña. El mensaje clave aquí es, la derecha adoptó algunas estrategias de sus oponentes políticos para ganar el poder. En lugar de presentarse como conservadores anticuados y anticuados, la nueva derecha política aprovechó el espíritu de la época. Tomemos como ejemplo el ultraindividualismo de la década de 1960. Durante esos días, las personas, especialmente los jóvenes, reaccionaron contra el conformismo de los Estados Unidos. De posguerra volviéndose aún más individualistas. Mientras los hippies exploraban su libertad individual y encontraban sus propias verdades, la nueva generación de derechistas, como Milton Friedman, animaba a sus lectores a hacer lo mismo. Friedman los alentó a no sentirse avergonzados por su deseo de hacerse ricos o buscar ganancias sin una conciencia social. Como los hippies, deben hacer lo que les parezca correcto. Después de todo, el libertarismo, que era como se llamaba a este tipo de economía con impuestos bajos, tenía que ver con las libertades personales. Otro elemento de las décadas de 1960 y 1970 que adoptó la derecha fue la desconfianza hacia el gobierno. Tras la guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate, la confianza en el gobierno, y en la autoridad en general, se desplomó. Esto encajaba perfectamente con la narrativa económica de la derecha, ya que creían que el Estado debía mantenerse lo más alejado posible de la vida de las personas. Así que, en lugar de impugnar el sentimiento popular de que el gobierno era corrupto, lo alentaron. Querían ver un retroceso del Estado y una desregulación generalizada, para que las empresas pudieran hacer lo que quisieran. De hecho, en el discurso inaugural de Ronald Reagan, dijo, el gobierno no es la solución a nuestros problemas, el gobierno es el problema. Por último, en otro eco de los activistas liberales, estaban personas como Luis Powell, el abogado de Virginia, que trataron de describir a los empresarios adinerados como víctimas. Escribió, el ejecutivo empresarial estadounidense es realmente el hombre olvidado, lo que reflejaba, de manera perversa y distorsionada, el lenguaje de quienes hacían campaña por los derechos de las minorías y las personas vulnerables. Todas estas tácticas, por cínicas que fueran, sólo ayudaron a la causa de la derecha libertaria, lo que resultó en sus grandes victorias de la década de 1980. El éxito de la derecha estadounidense se debe en gran medida a la autocomplacencia liberal. En cierto momento, a los liberales estadounidenses les debe haber parecido que habían ganado la mayoría de las discusiones políticas. La lógica del New Deal, con su empleo seguro, sindicatos fuertes y ayuda a los pobres, se había arraigado en la sociedad estadounidense. Y aunque quedaba mucho camino por recorrer en materia de raza, género y sexualidad, se habían logrado avances. Así que, fatalmente, después de la década de 1960, los liberales estadounidenses se volvieron complacientes y bajaron la guardia. El mensaje clave aquí es, el éxito de la derecha estadounidense se debe en gran medida a la autocomplacencia liberal. Primero, pensemos en la nostalgia de la que ya hemos hablado. No sólo los que tenían miedo del radicalismo de la década de 1960 se volvieron nostálgicos, los progresistas también lo hicieron. Durante la década de 1980, mucha gente, incluidos muchos liberales adinerados, comenzó a adoptar las modas y costumbres del pasado como una especie de capricho. Por ejemplo, en lugar de disfrutar de la cocina moderna y global que ahora está disponible en los Estados Unidos, muchos comenzaron a recurrir, medio en broma, a la comida reconfortante, la cocina casera tradicional estadounidense. Si bien la adopción de la comida reconfortante parecía una moda pasajera inofensiva, ocultaba algo más grave, mucha gente, incluidos los liberales, añoraba el pasado. Un pasado menos radical, más estable y más blanco. Ese instinto también se puede ver en la popularidad de un libro llamado The Official Preppy Handbook, que no sólo satirizó los hábitos arcaicos de los estudiantes universitarios blancos ricos, sino que también los hizo populares. La irónica aceptación de la nostalgia por parte de los liberales permitió que el ambiente se generalizara. Y así, cuando los políticos de derechas como Ronald Reagan empezaron a apelar a esa nostalgia, tuvieron mucho éxito. Después de la década de 1960, algunos liberales se desencantaron con los sindicatos, que no siempre apoyaban a las minorías y a las mujeres. De hecho, muchos liberales consideraron que los sindicatos estaban llenos de fanatismo anticuado. Por eso, cuando la derecha política intentó aplastar a los sindicatos en la década de 1980, hubo poca solidaridad con ellos, muchos liberales se alegraron de verlos desaparecer. Y así de fácil, se quitó otra protección contra la élite empresarial. Luego, algunos medios e instituciones liberales dieron espacio a las nuevas ideas de la derecha, para demostrar su amplitud de miras y magnánimas. El New York Times contrató a William Safire, redactor de discursos derechistas de Richard Nixon, como columnista. Harvard empleó a dos estrellas de este nuevo movimiento de derecha, Robert Nozick y Martin Feldstein, como profesores. Para colmo, los premios Nobel de Economía fueron para Milton Friedman y su mentor, Friedrich Hayek. Desde los márgenes, estos derechistas habían invadido la corriente liberal dominante. Toda esta autocomplacencia hizo que, cuando Ronald Reagan fue elegido presidente, encontró poca resistencia a sus reformas más radicales. Los cambios políticos puestos en marcha por la derecha económica en la década de 1980 siguen afectando a los Estados Unidos en la actualidad. Hemos establecido que la década de 1980 en Estados Unidos fue el momento en que se desató el capitalismo, cuando se dio rienda suelta a la codicia pura. Sin embargo, detrás de la ostentación de la década, la derecha económica forzó muchos cambios más silenciosos, cuyas consecuencias aún sufrimos hoy en día. La década de 1980, en muchos sentidos, nunca terminó realmente. El mensaje y clave aquí es, los cambios políticos puestos en marcha por la derecha económica en la década de 1980 todavía afectan a los Estados Unidos en la actualidad. Con la elección de Reagan llegó la normalización de la cosmovisión de la derecha económica. Como aprendimos en el abrir y cerrar de ojos, las ideas de personas como Milton Friedman se generalizaron. Ciertas normas cambiaron por completo, casi de la noche a la mañana. En lugar de mostrarse escépticos ante la codicia y las grandes empresas, como había sido la tendencia, muchas personas ahora celebran abiertamente la codicia y muestran deferencia hacia las empresas. ¿Cómo ha ocurrido esto? Bueno, ¿recuerdas el complot silencioso de la derecha del que hablamos antes? En la década de 1970, lanzaron una campaña masiva a través del mundo académico, los medios de comunicación, la política y el sistema legal. En la década de 1980, esta campaña había empezado a dar sus frutos. Había llevado mucho tiempo, pero las ideas de la derecha finalmente habían entrado en la conciencia pública. Muchos de los otros cambios que se produjeron en la década de 1980 parecían aburridos y procedimentales, pero tuvieron efectos duraderos en los Estados Unidos. En primer lugar, la administración de Reagan comenzó a olvidar discretamente actualizar ciertos códigos y reglamentos. Esto significaba que se ignoraban cosas como, por ejemplo, las violaciones de las leyes laborales. Esto significaba que a los directores ejecutivos se les permitía regalarse acciones de la empresa sin que se contaran para sus salarios. Esto implicó ligeras modificaciones en las leyes tributarias, que protegían a los ricos de pagar más impuestos del Seguro Social. Podrían haber parecido pequeñas cosas en ese momento, pero en conjunto, eran enormes. El efecto general fue beneficiar a los ricos y a las grandes empresas, y eliminar los derechos y las protecciones de todos los demás. Luego, durante la década de 1980, la derecha económica buscó cambiar el poder judicial. Sabían que no podían confiar en tener un presidente o un congreso comprensivos para siempre, necesitaban hacer un cambio más duradero. Así que trataron de infiltrarse en la comunidad legal mediante la creación de un grupo de abogados derechistas con ideas afines. En 1982, la derecha creó un grupo llamado Sociedad Federalista, que defendía puntos de vista conservadores, y presentó candidatos adecuados a la Corte Suprema para ser presidentes. Republicanos Con el tiempo, lograron incorporar puntos de vista conservadores en la Corte Suprema, puntos de vista que consideraban que la economía del libre mercado fundamental formaba parte del ADN legal de los Estados Unidos. Una vez más, sigilosamente, la derecha económica había dado un enorme paso para consolidar su poder. Uno de los resultados de las victorias de la derecha en la década de 1980 fue el nacimiento de la financiarización. Con la década de 1980 nació el arquetípico tiburón de Wall Street. En la película Wall Street de 1987, estos tiburones son personificados por Gordon Hecko, un financiero despiadado que declara, la codicia es buena. Además de representar la codicia de la década de 1980, un personaje como Hecko simboliza un cambio en la estructura económica de los Estados Unidos. Mientras que antes el país se había centrado en fabricar y fabricar cosas, una gran parte de la economía ahora se basaba exclusivamente en la especulación financiera. Esta fue la financiarización de la economía estadounidense. Y había sido impulsado, en gran parte, por la agenda económica de la derecha política. El mensaje clave aquí es, uno de los resultados de las victorias de la derecha en la década de 1980 fue el nacimiento de la financiarización. Las consecuencias de esta financiarización fueron Múltiples La más obvia es la aceptación inmediata del riesgo. Cuando Reagan fue elegido, redujo drásticamente el impuesto sobre las ganancias de capital para que los inversores pudieran quedarse con una mayor parte de sus ganancias. Esto llevó a un enorme aumento en los precios de las acciones a partir de 1982, ya que mucha gente vio el mercado de valores como una forma rápida de hacerse muy rico. Así que los inversores se acumularon, ganando y perdiendo miles de millones de dólares. Sin embargo, aquí no fue donde se detuvo el riesgo. Las políticas desreguladoras de la administración de Reagan hicieron que fuera más fácil que nunca para los estadounidenses de clase trabajadora pedir préstamos con tarjetas de crédito y solicitar préstamos riesgosos. Esto llevó a que muchas personas, que ya estaban en la línea del PAN, contrajeran enormes deudas. Esta misma desregulación allanó el camino para una asunción de riesgos aún mayor a finales del siglo XX. Esto se logró mediante el uso de instrumentos financieros que estaban cada vez más separados de las empresas y los productos básicos reales. Se trataba de derivados de alto riesgo, que tenían poco que ver con la inversión directa en algo real. Mientras esto sucedía, las propias empresas se estaban quedando vacías por centrarse en el mercado de valores. La noción de valor para los accionistas cobró importancia, lo que significó que, en lugar de considerar su futuro a largo plazo, las empresas se obsesionaron con generar beneficios para los accionistas a corto plazo. La financiarización de la década de 1980 convirtió a un país conocido por su innovación en uno centrado en la gratificación inmediata. Convirtió una sociedad manufacturera en un casino gigante, donde los estadounidenses comunes y corrientes contrajeron enormes deudas, mientras que los ricos se hicieron aún más ricos gracias a la especulación. Estados Unidos debe reformarse drásticamente o enfrentarse a un futuro distópico. Para muchos estadounidenses hoy en día, esta prolongada campaña de la derecha económica ha resultado en una existencia más precaria, en la que es difícil conseguir trabajo, vivienda y atención médica seguros. En lugar del New Deal de Roosevelt, tienen un trato injusto. Y el futuro parece aterrador. En el peor de los casos, quedarán obsoletos en un lugar de trabajo cada vez más automatizado, mientras la clase élite se enriquece con las ganancias. El mensaje clave aquí es, Estados Unidos debe reformarse drásticamente o enfrentarse a un futuro distópico. Si las cosas siguen por este camino, con más poder y privilegios entregados a las corporaciones poderosas, las próximas décadas serán distópicas. Sin embargo, otro futuro es posible. La tecnología podría liberar a los estadounidenses. Al permitir que los robots hagan los trabajos repetitivos y aburridos, las personas podrían tener la libertad de dedicar más tiempo a las cosas que quieren hacer y en las que sobresalir. De hecho, los almacenes gigantes de Amazon y Walmart ya utilizan la ayuda automatizada, que realiza el trabajo de clasificación de manera mucho más eficiente que cualquier humano. Se podría decir que todo eso está muy bien, pero, ¿qué pasa con los trabajadores que son despedidos? ¿Cómo van a llegar a fin de mes? Bueno, a medida que la automatización aumenta la productividad, debería haber suficiente riqueza nacional para que todos puedan llevar una vida segura y satisfecha. La respuesta, entonces, es un ingreso básico universal. Al pagar a cada estadounidense una suma global cada mes para cubrir el costo de vida, estarán protegidos de las consecuencias de esta revolución de la automatización. Y, por suerte, hay un ejemplo de algo muy similar que ya funciona en los E. U. Se trata del dividendo petrolero de Alaska, que paga una suma variable a cada habitante de Alaska, en función de las ganancias del lucrativo. Negocio petrolero del Estado. Aunque no es exactamente un ingreso básico universal, nos ofrece una idea del destino de las personas cuando reciben un ingreso estatal como este. Los resultados son alentadores. En lugar de dejar de trabajar, muchas personas han asumido más trabajo, especialmente las mujeres con hijos, que ahora pueden pagar el cuidado de los niños. Además, los ingresos adicionales se han traducido en una mejor nutrición general, menos a 100 nacidos con peso inferior al normal, y han sacado de la pobreza a un tercio de los ciudadanos nativos de Alaska. A Estados Unidos se le presentan dos opciones, continuar en la dirección retrógrada marcada por la derecha económica, que conducirá a una mayor desigualdad y miseria, o reformarse drásticamente. Estados Unidos necesita afrontar el futuro una vez más.